Bien, continuamos con más de nuestra mañana y estaremos hablando acerca de protocolos que debemos tener en las empresas para poder prevenir el COVID-19. Y lo haremos con los expertos, por eso tenemos una entrevista con la licenciada Anaelcio Campo de la Gran Familia de Instaport, quienes están justamente apoyando a las empresas con estas capacitaciones para que ellos puedan implementar ciertos protocolos y prevenir el COVID-19 no solamente a sus clientes, sino también a sus colaboradores. Y por eso la saludamos. Buenos días, licenciada. Bienvenida a nuestra mañana y queremos justamente que nos hable acerca de cuáles son los objetivos de estas capacitaciones. Bienvenida. Hola, buenos días, Daisy. Gracias por invitarme a su programa. Gracias por invitarme a su programa. Gracias por invitarme a su programa. Entonces, no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa de ventas, que una empresa agrícola, que una empresa industrial. Entonces, lo que ellos desarrollan es interiorizar el protocolo diseñado por el Ministerio de Trabajo y lo desagregan a cada una de las empresas. Aquí explicar también que las empresas son todas aquellas empresas que están en la fase de incorporación, tal y como lo ha dicho el Ejecutivo. Por eso es necesario que los comités de salud y seguridad ocupacional puedan recibir esta formación, ya que son ellos los que van a estar de primera línea con el ingreso de los trabajadores a cada una de las organizaciones. Y son los que tienen que recibir primero la formación para luego ser ente multiplicador dentro de su organización y poder dar la formación. Poder decir, medir el distanciamiento social que tiene cada uno de ellos dentro de su organización. Por ejemplo, en una sala de ventas tienen que hacer el diseño, cuando entra el cliente a la empresa, tienen que tener diseñado cómo va a ser el distanciamiento social, que van a tener dentro de la organización, la toma de temperatura, todo lo que el Ministerio de Trabajo ha colocado en su protocolo general, ¿verdad? Así es, y es que es importante que todos seamos responsables, no solamente con los clientes o de repente los nichos que están afuera de las empresas, sino también con los colaboradores, porque cuidándonos unos a otros, pues convertimos esto en una cadena y de esa manera pues vamos a poder enfrentar esta nueva realidad que todos debemos pues tomarla con responsabilidad, como ya lo dijimos. Licenciada, queremos que nos explique también, pues sabemos que estos cursos pues tienen ciertas duraciones, ciertas horas, además deben ser presenciales. Queremos que nos hables acerca de esto, del mecanismo, de las capacitaciones y quiénes cree usted que son las áreas de las empresas que deben estar muy bien capacitadas, que deben tomar estos cursos para que puedan replicar luego estos protocolos con el resto de las empresas. Así es, Daisy, las empresas que deben de tomar los cursos son aquellas empresas que están en la primera fase, son las que deben de tomar los cursos y la cantidad de horas son entre 8 y 16 horas, dependerá de la necesidad de capacitación, ¿verdad? Hay empresas que con 8 horas podrían adecuar toda la capacitación que necesitan, otras necesitarán 16 horas porque son más grandes y necesitan adecuar de mejor manera las instalaciones de las empresas y esta es una cadena, ¿verdad? O sea, el trabajador entra a la organización y todo lo que va a aprender en estas 8 o 16 horas de capacitación se lo va a llevar a su casa también, ¿verdad? Porque esperamos que utilice las mascarillas, que se laven las manos, que el uso del alcohol, todo ese procesamiento es importante que lo tengamos claro todos porque solo así vamos a poder evitar que el virus entre en nuestro organismo y seamos portadores, ¿verdad? De eso, tanto en la empresa como cuando llegamos a nuestras casas, entonces es importante que el trabajador entienda todo este proceso porque es un proceso que al final se vuelve una cultura, ¿verdad? La capacitación vuelve a ser una cultura de aprendizaje, de que tenemos que tener cuidado todos los protocolos que podamos tener para poder ya sea ingresar a la oficina desde la toma de temperatura, llevar un registro de eso del trabajador cuando se toma la temperatura, ingresa el uso del alcohol gel, explicarle al trabajador que tiene que lavarse cada cierto tiempo las manos después de haber manipulado algún tipo de documentos que ingresan porque no saben el origen, ¿verdad? o todo el, digamos, el procesamiento de que traen documentos o lo que entregan, ¿verdad? Entonces, tienen que utilizar protocolos para disminuir que el virus entre al organismo. Entonces, toda esa información es una cadena, ¿verdad? En la cual, desde que entra el cliente, lo atiende la persona, se retira el cliente, después va y se lava las manos para evitar cualquier tipo de contagio. Lo mismo debe hacer el trabajador cuando regresa a su casa, ¿verdad? Debe tener su protocolo de ingreso a su casa desde la suela de los zapatos, echar alcohol gel, todo lo que le pueda instruir y pueda no dejar una pequeña brecha de que entre el virus tanto a su casa como a su trabajo, ¿verdad? Eso es lo importante, que en esta cadena de, digamos, entre el trabajo y la casa no debe de haber ningún error porque del 99.99% siempre hay cuando nos ponemos, digamos, llegamos a la casa y no hacemos algún, un paso que debemos de hacer para poder evitar el ingreso del virus al cuerpo, a nuestro cuerpo y llevarlo a nuestra casa y de regreso, ¿verdad? Cuando lo llevamos a la oficina. Entonces, debemos de tener cuidado con eso. El interés, sin duda, es para todos, porque de la manera en que más estemos informados, pues mejor nos vamos a cuidar unos con otros y sobre todo con los protocolos que están dictados por las autoridades, que eso es lo más, más importante. Licenciada, seguramente hay muchas personas que nos están viendo y que están interesadas en poder recibir estos cursos en sus empresas o de repente, tal vez, no empresas grandes, sino que también microempresarios que necesitan tener esta información. ¿Cómo pueden hacer para poder solicitar uno de estos cursos? Y también, pues, que nos pueda decir cuáles son las redes sociales. Sí, con mucho gusto, Daisy. Sí, pueden solicitar la capacitación al correo electrónico cmartínez arroba insafor.org.sb. Caterin Martínez es la persona encargada de este programa de capacitación. Entonces, ella le va a enviar a la empresa el correo electrónico donde van a estar todos los proveedores de servicio que están acreditados, ¿verdad? Y que pueden dar este tipo de capacitación para que puedan hacer uso de la capacitación y poder mejorar, ¿verdad?, los protocolos. Y como ya bien lo había dicho anteriormente, este protocolo es un diseño, ¿verdad?, del Ministerio de Trabajo, que es el protocolo general. Y los proveedores de servicio van a llevar este protocolo hasta la, al interior, digamos, de la empresa, de cualquier tipo de servicio, siempre y cuando esté autorizada para poder, en el primer ingreso, ¿verdad?, de la capacitación. Como bien lo dijo el Ejecutivo, esas empresas van a ser las que van a poder desarrollar este tipo de capacitación. Excelente, ahí teníamos las formas de contacto y también cómo deben hacer los interesados para poder inscribirse y solicitar estos cursos de protocolo. Ya para finalizar, licenciada, me gustaría mucho que usted pueda dar algún mensaje de, pues, un poco de conciencia para la responsabilidad que todos debemos tener y de la importancia también de estar informados para poder cuidarnos. Le dejo las cámaras de Canal 8 y, nuevamente, pues, nos vuelve a recordar las formas de contacto para que no quede ninguna duda. Le agradezco mucho el tiempo y esta información, que sin duda, es muy valiosa. Gracias, Daisy, con mucho gusto. ¿Qué podemos decir sobre esto? Tenemos, como lo dije anteriormente, somos una cadena. O sea, si yo me contamino, yo contamino a los demás. Entonces, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, el lavarnos las manos, todo eso debe ser una concientización del trabajador porque eso lo lleva. O sea, si mis compañeros no usan mascarilla, no se lavan las manos, lo llevan hacia los demás compañeros, igual lo llevan a su casa. Entonces, estamos en una fase de contaminación bien grande. Entonces, tenemos que cuidarnos. Y todos los protocolos que podemos utilizar para no contaminarnos, los debemos desarrollar. Y no son complejos porque el uso de la mascarilla, el lavarnos las manos cuando tocamos alguna documentación o tocamos algo que varios compañeros han tocado, el tener un mismo lapicero, el no compartir los objetos personales, que es importante, para poder evitar el contagio. Entonces, si eso lo hacemos en nuestra organización, lo podemos llevar a la casa para poder evitar el contagio, tanto en nuestra casa como en nuestra organización. Le repito nuevamente, la persona encargada del programa es Katherine Martínez, es cmartínez.insafor.org.sb. Entonces, se pueden comunicar a ese correo electrónico y ella les va a enviar todo el listado de proveedores de servicio que tenemos para poder dar esa capacitación. Y lo importante es recordar, ¿verdad? Que en esta fase de ingreso a la economía, las empresas que han sido autorizadas son las que están recibiendo la capacitación. En la medida que se vayan autorizando las siguientes fases de ingreso a la economía, así vamos a seguir dando la capacitación a todas estas empresas. Muchísimas gracias, licenciada. Ahí teníamos la información, usted ya lo sabe, puede buscarlos a través de las redes sociales y las diferentes formas de contacto para poder estar informado acerca de estos. Y no solamente eso, sino todos los cursos que dan en Instaform. De esta manera, continuamos con más de Nuestra Mañana.